... Seguimos con el diario del lunes y el tema económico ya conforme a lo que es la carrera final rumbo al próximo 22 de octubre está ganando muchísimo espacio. Así es Julio, bueno vamos a hablar pensando un poco en cómo se cruza la agenda económica con la campaña vamos a hablar con un consultor, barra digo yo psicólogo, porque hay que ponerle el cuerpo y el oído a los empresarios pymes sobre todo el interior. Vamos a hablar con Daniel Escandizo, nos cuente un poco cómo está presente el tema de las pymes en la plataforma de cada candidato. Las pymes, el sector que más genera empleo en la República Argentina desde el ámbito privado. Daniel Escandizo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches Julio, gracias por la invitación. Bueno, como docente nos podés explicar de qué manera aparecen en el horizonte de cada uno de los candidatos estas estructuras claves en la República Argentina como son las pequeñas y medianas empresas. Bueno, lo que hemos hecho es un relevamiento de las plataformas presentadas por cada agrupación política que va a competir ahora el 22 de octubre en las elecciones generales. Las plataformas se presentan ante la Cámara Nacional Electoral y allí hemos tratado de relevar cuáles son las menciones, tanto directas o indirectas que se hacen al sector de pequeñas y medianas empresas. No podrá decir, bueno, las plataformas las lee poca gente. Es cierto y lamentablemente por eso a lo mejor no se le da espacio a este tema y a otros que pueden ser de vital importancia. Entonces nos encontramos con que las menciones expresas, concretas a pymes son muy acotadas, son muy limitadas y solamente dos de las cinco agrupaciones las mencionan. De manera expresa, concreta. ¿Cuáles son las dos agrupaciones? Concretamente, Juntos por el Cambio y Hacemos por nuestro país. Le dedican algunos párrafos, sobre todo, Bullrich y Schiaretti concretamente. O sea, Daniel, hay tres fuerzas que ni siquiera nombran a las pymes. No figura la mención pyme, no figura el término, lo cual no quiere decir que haya algunas propuestas que uno puede inferir que beneficiarían a las pymes. Por ejemplo, la Libertad Avanza, que tiene una serie de medidas bastante amplias, bastante desglosadas, aunque no menciona concretamente al sector. Entonces uno puede decir, bueno, en estas menciones puede haber algún tipo de beneficio eventual futuro para el sector. Recordemos que las pymes representan el 97% del total de empresas en el país, formales, dan empleo al 50% de la masa salarial del país y en cuanto a nómina salarial, el 37%. Estamos hablando de empresas con menos de 100 empleados, 100 empleados hacia abajo. Datos de junio de 2023. Perdón. En pantalla estamos viendo parte de lo que es el trabajo que ha hecho Daniel Escandino con el relevamiento de cada una de las estructuras políticas que van de cara a los próximos cómics. Allí lo vemos en pantalla y las referencias que en este caso hace La Libertad Avanza respecto al tema de las pymes. Pero hay una cuestión que me parece, José, que sobre una propuesta que tiene Mirey, que es la dolarización de la economía, puede llegar a tener un impacto muy grande. Sí, hay otro informe que también generó Scandiso, que es, bueno, ¿cómo impactaría la dolarización en las pymes? ¿Cómo sería eso, Dani? ¿Qué nos podés adelantar? Sí, yo, a ver, no me enfoqué en analizar cómo se implementaría una dolarización. Lo dejo para economistas que pueden probablemente desde una perspectiva técnica analizarlo con más profundidad. Simplemente lo que traté de hacer es cómo impactaría una dolarización en el sector. Tratando de visualizar aspectos positivos y negativos de una eventual dolarización, de un eventual reemplazo de la moneda. Entonces, allí detectamos algunos aspectos negativos, menciono algunos. Por ejemplo, un inicial aumento de insumos, materia prima o factores de la producción, dependiendo del tipo de cambio al cual se formalizaría la dolarización. Y esto podría generar pérdida de rentabilidad de una manera abrupta, al menos inicial, en el sector de pequeñas y medianas empresas. Otro tema importante, allí como negativo, que yo visualizo, es la eliminación del prestamista de última instancia. En este caso del Banco Central, lo que eventualmente podría llegar a originar la eliminación de todas las líneas de préstamos con promociones para pymes, con tasas de interés más bajas, por ejemplo. Todas las líneas de crédito subsidiadas. Todas las líneas de crédito subsidiadas, exactamente, que hoy pueden acceder el sector de pequeñas y medianas empresas, a la cual también agrego las microempresas. Pero de allí la tasa de interés se deriva a un aspecto positivo, tratando de ser lo más objetivo posible, que sería una disminución nominal de la tasa de interés y una mayor estabilidad del costo financiero, lo cual podría hacer que las pymes planificaran estrategias de financiamiento a largo plazo, cosa que hoy es muy difícil. Otro aspecto negativo podrían ser los shocks externos. Los economistas hablan mucho de este tema, y lo hemos vivido en este año con la sequía. Una disminución de las exportaciones haría más difícil conseguir dólares, no ingresarían dólares. Como nosotros ya no tendríamos banco central, no emitiríamos pesos, ¿de dónde surgirían los dólares? De la diferencia entre exportaciones e importaciones. Una caída de la exportación haría que no hubiese dólares y esto podría generar recesión. Aspecto positivo, entiendo yo, para el sector de pequeñas y medianas empresas, que va ligado a la dolarización, sería un proyecto de flexibilización laboral. Que evidentemente, de acuerdo a lo que uno estudia de la propuesta del candidato a la libertad avanza con respecto a la dolarización, estaría acompañado de un proyecto de flexibilización laboral, y esto sería un aspecto positivo para el sector de pequeñas y medianas empresas. Otro aspecto positivo, la irreversibilidad de una dolarización. No se volvería atrás, y esto permitiría planificar a largo plazo. Algo que hoy es muy difícil al sector. Aspecto negativo, el aumento de la litigiosidad. Muchos constitucionalistas están advirtiendo acerca de los problemas que derivarían de una dolarización con eventuales conflictos legales. Bueno, podría haber aumento de... Nada menos que el presidente de la Corte. Se basaste y te dijo que sería... Nada menos que el presidente de la Corte. Entonces, vamos a suponer... Yo siempre estoy en un supuesto. El supuesto es que la dolarización se implementa. Sí, entonces, digo, ¿cómo impacta en el sector de pequeñas y medianas empresas? Y en este caso yo creo que sería posible esperar un aumento de litigiosidad en cuanto a contratos. Ahora, Daniel, más allá de lo que ustedes vieron que está en las plataformas y las menciones que hacen los distintos candidatos y espacios políticos, ¿cuál es la expectativa del sector en relación a las elecciones? Yo creo que el sector tiene muchas expectativas, sobre todo teniendo en cuenta las economías regionales. Me parece que en las economías regionales es muy difícil hablar de una sola pyme. Los grandes errores que se cometen es tratar a la pyme como si fuese una sola y un universo. Hay pymes que pueden facturar, no sé, 100, 200, 300 millones de pesos al año o hay pymes que facturan 10 millones. La problemática es muy diferente. Entonces, me parece que en las economías regionales, sobre todo, hay mucha expectativa con respecto a medidas de índole fiscal, de apoyo. Y ahí entramos en colisión con el tema del déficit fiscal, ¿me entiendes? Entonces, de apoyo, de promoción. Esto de los préstamos con tasas subsidiadas es un punto muy importante para el desarrollo, para establecer estrategias. La pregunta entonces es muy buena, porque ¿cómo encuentra la dolarización a una pyme que no esté o que no haya incorporado un proceso de digitalización o tecnología avanzada para ser más productiva? O que no implemente herramientas estratégicas para el largo plazo. Y la verdad que la encontraría muy mal parada. Entonces, me parece que hay mucha expectativa, pero también debería haber un plan concreto para estos sectores que pueden ser más vulnerables. Volviendo al tema de las plataformas. También dice mucho que solo dos de cinco candidatos mencionen de forma directa al sector pyme. En forma directa, solamente dos. Dijimos Schiaretti y Bullrich. La libertad avanza, según mi ley, contiene una serie de puntos que pueden ser bastante beneficiosos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el apoyo a la competitividad y lo desglosa bastante bien. En el caso tanto de... Por ejemplo, Juntos por el Cambio habla de inversiones en I más D para pymes. Bueno, me parece interesante. Es incipiente. Si comparamos las grandes empresas, las corporaciones, la inversión en I más D es mucho más alta que en las pymes en términos relativos. Y esto les resta competitividad al sector. Y en el caso de Schiaretti, habla también de la promoción, del préstamo, de financiamiento y de temas impositivos. Vuelvo a la libertad avanza. Ahí también menciona mucho lo que es la reforma fiscal, que esto beneficiaría. Habla de las reformas de primera generación. Entonces, ahí profundiza bastante. Unión por la patria, que a mí un poquito me extraña, porque siempre cuando uno ve los discursos, su candidato habla mucho. Uno de los ejes económicos es producción nacional, consumo interno. Sin embargo, no las menciona demasiado, no las menciona expresamente. Sí habla de promover la defensa de la competitividad, que puede ser algo que los beneficiaría de manera indirecta, pero no las menciona de manera expresa. La izquierda tampoco, no las incluye, solo habla de algunas medidas en favor de pequeños chacareros. Sería la única mención en este caso hablando de productores agropecuarios. Pero después no hay mención concreta. Bastante escueto en general. Te hago una última. En este consultorio que llevas adelante cuando te encontrás con los empresarios pymes, a los que asesorás, ¿qué es lo que más ves en términos de preocupación? De preocupación. El tema de, no sé, cómo me muevo con este... Con precios tan relativos, no tengo crédito, empleo... Vamos a la preocupación post paso de evaluación y los efectos de la evaluación que están siendo mutilados por la inflación, ¿verdad? Y la gran preocupación ahora, y a mí me extraña esta... Y me gusta tu pregunta, José, sobre todas las empresas tecnológicas. Yo trabajo con algunas empresas tecnológicas que hasta el momento no tenían problemas ni de nivel de actividad ni de rentabilidad. Y hoy sí. Entonces eso ya es casi una alerta de color naranja-rojo. Porque un sector que viene siempre, que ha estado caracterizado por un crecimiento continuo en los últimos años y por niveles de rentabilidad muy por encima del promedio ya comienza a verse afectado en estos indicadores. Las pocas moscas blancas que había, ¿no? Una de las pocas moscas blancas. El sector agropecuario no podemos saber porque los efectos de la sequía fueron devastadores, entonces por ahí no hay referencia. Y el consumo masivo, y el consumo masivo, por ejemplo, te voy a dar un dato. La venta de helados en general, una de las principales marcas viendo hacia nivel general, con lo cual el trabajo caídas de un 20% en el consumo, en volúmenes, durante el mes de agosto. Entonces la gran preocupación es nivel de actividad y caída de la rentabilidad. ¿Cómo sostener la rentabilidad cuando las ventas caen? Daniel, muchas gracias. Muy amable. Gracias a ustedes. Después del economista Daniel Escandizo, nos vamos a la pausa. En instantes seguimos con el diario del lunes. Ya volvemos. ¡Gracias!